Bueno amigos, pues os voy a enseñar cómo se vaporiza el pelo, se masajea y se peina con un cepillo de cerda o crin de caballo o pelo suavecito de cerda. El vídeo como veis está acelerado pues para no quitaros mucho tiempo. Bueno, pues procedemos con el agua de romero, con la infusión de romero, procedemos a vaporizarnos bien la cabeza. Luego a continuación nos agachamos la cabeza y nos masajeamos con la yema de los dedos suavemente, lo mejor sería 3 minutos, pero si vas con mucha prisa pues suavemente lo que puedas. Y luego con el cepillo de crin de caballo o de cerda, tiene que ser un cepillo de pelos finos natural, de esos antiguos que tenían nuestras madres de tocador, pues se cepilla también a favor del pelo suavecito. Aunque el vídeo parece que me lo estoy haciendo fuerte, es como te digo, porque lo acelere. Seguimos masajeando suavemente y ya el último cepillado nos lo damos en contra del sentido del cabello, pues para que nos sirva ya como peinado. Bueno, como digo en el post anterior, el romero activa la circulación de la sangre y eso es precisamente lo que hace que el bulbo del pelo se vaya regenerando y le favorezca el crecimiento y a la vez el tinto del romero nos tiñe el pelo de canas. Y eso es todo amigos, que vaya muy bien aliforniano.